A esta hora de la mañana ya tenemos un atropello aquí en el sector de Avenida Frey, frente al Quincho Municipal. Adulto mayor que fue atropellado el 30 de junio por automovilista que se dio a la fuga, hoy regresó a su hogar, luego de haber enfrentado diversas operaciones en Punta Arenas y en Santiago. Entre alegría, amor y llanto, fue recibido en su hogar de calle Francisco Antonio Pinto, por sus seres queridos, el adulto mayor de 81 años de edad, José Marimán Ranil. Al conversar con don José Marimán, indica no recordar nada de aquella mañana de jueves, cuando se dirigía con destino a su trabajo y a escasos metros de llegar, fue impactado por un automovilista que sin prestarle la mínima ayuda, huyó del lugar, dejando al adulto agonizando. ¿Qué fue lo último que recuerda de aquel día? Yo de un principio no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, ahí que he tirado nomás de mi tropeño el auto, pero no lo vi ni lo conocí. ¿No le prestó ningún tipo de ayuda a la persona? No, nada. Si hubiera pasado de dejar al hospital, hubiera sido distinto. No, mejor tirado. ¿Cuánto tiempo pasó que usted fue visto por alguien? Bueno, eso es lo que no sé, cuánto tiempo estaría tirado ahí en la calle, en el atrapallón. No lo sé, porque perdié juicio. Hoy en día ya está feliz de estar con la familia, con su señora. Sí, bueno. Hoy en día estoy feliz, contento de él, con mi hija y todos mis hijos, mis nietos. Para su cónyuge, María López, es una bendición el poder tener de nuevo al patriarca de su hogar, quien entre llanto comenta la alegría de poder estar junto a su marido. Muy feliz, porque faltando el dueño de casa funciona todo mal. No es como estar el dueño de casa en la casa. Me ha pasado mucho mal el rato, mucho, extrañándolo a él y pensando que volverá o no volverá. ¿Qué día feliz? Sí. ¿Qué día está posible? Sí. Él volvió a su casa. Me recuerda que pasaba algo y no volveré más. Pero yo fui gracias a Dios que él ya conmigo. Volvió a su casa. Estoy muy contento, muy contento. Para Karen Mariman, hija del matrimonio, han sido meses de dolor y de angustia, de no saber si su padre resistiría las operaciones y luego una bacteria que adquirió en los pulmones, al interior del pabellón. Lo que se sumaba que el adulto, después de estar casi un mes internado en el hospital clínico de Magallanes, fuera llevado hasta Santiago, donde la familia no tenía la facilidad de poder estar con él o visitarlo periódicamente. Quien recuerda que la mañana del 30 de junio, ella se dirigía a dejar a su pequeño al jardín, enterándose por un Facebook Live de pingüino multimedia que un adulto había sido investido por un auto y se encontraba entre la vida y la muerte. Yo iba al jardín, cuando estaba mirando las noticias, salió el envío que había un accidente y justamente era por ahí donde mi papá transita para irse a su trabajo, todas las mañanas por el mismo camino. Y empecé a sentir como algo en mi pecho diciendo, no sé, voy a llamarlo porque, no sé, lo voy a llamar. Así que no me contestaban y de repente me contestó la enfermera en San. Y me dijo que quién era y yo le dije, soy la hija, ¿qué pasa? ¿Quién es usted? Me dijo, soy la enfermera de San. Me dijo, tienes que acercarte al hospital porque tu papá tuvo un accidente. Y ahí empezó todo. Solo los restos quedaron de un auto color rojo, del que se presume podría tratarse de un Demion, según lo informado por la policía de carabineros. Estos restos que quedaron en un sector donde no pudieron encontrar pruebas de cámaras de algún peatón o automovilista que hubiera visto el atropello del que fue víctima el adulto de 81 años de edad. ¿Qué le diría a esa persona que atropelló a un adulto mayor y que no le brindó ni una ayuda? Le diría que, le preguntaría que cómo está su conciencia, qué piensa, qué clase de persona es. Porque yo creo que si a él le pasara a un familiar lo mismo, él lo estaría buscando por todos lados. Pero gracias a Dios mi papá está con vida. Y espero que si me estás escuchando, tengas la mínima, no sé, conciencia y decir, no sé, yo me voy a entregar. O no sé vos, pero lo dejo a tu criterio, porque lo que hiciste, lo dejaste dos meses sin papá. José Marimán Ranil, hoy ya en su hogar, quien fue esperado por cuatro de sus hijos, seis de sus nietos, su cónyuge y amigos. Solo espera descansar y tratar de olvidar todo lo ocurrido durante meses que se mantuvo lejos de sus seres queridos, luchando por vivir. Luego de haberse atropellado en Avenida Frey al llegar a calle Los Flamencos la mañana del jueves 30 de junio.